Moradores del sector de San Joaquín denuncian tener colapso de desagüe cada 15 días y pese que el personal de Mapica responde a su llamado, esto se da de manera continua y dicen no brindarles la solución de vida. Además, Yesenia Rivero pidió el cambio total del desagüe de la zona a los representantes de Mapica y a las autoridades municipales. He pedido al desagüe, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llaman las pistas? Ya están colapsadas. ¿Qué cada tiempo existe un colapso de desagüe? Por lo menos hemos llamado a Mapica cada semana, cada 15 días y ya ellos mismos manifiestan que ya no pueden hacer nada porque inclusive han venido a ver el problema del desagüe y no pueden hacer nada debido a qué, ¿por qué? Porque nuestro desagüe ya prácticamente los tubos son precarios, son prácticamente de cemento. Mire cómo usted, la pista, cómo está. ¿En Mapica tampoco no les ha dado algún tipo de solución? No, señorita, ningún tipo de solución. Primeramente, para que puedan ejecutar, porque hay un proyecto para ejecutar, para que hagan las pistas, pero primeramente en Mapica tiene que cambiar todo el desagüe, todo, porque como le vuelvo a repetir, ya este, ¿cómo se llama? Este desagüe ya es precario y este es de cemento. Imagínense, pasen todos estos camiones de carga pesada, la pista está deteriorada, se hunde la pista y el desagüe colapsa y prácticamente nos quedamos sin agua. Un morador agregó que realmente espera, se exija este reclamo, quien dice vivir en un ambiente intranquilo desde ya hace mucho tiempo. En Mapica, como se llama, juntamente con las autoridades municipales, tomen en cuenta que cambien todo el desagüe que está para colapsar, porque ya como le digo, todos los moradores, casi la mayoría de casas han sido colapsadas, ¿no? Entonces, que cambien, señorita. Si hay un proyecto por ejecutar, que lo haga. Yo sé que estamos en la pandemia, pero también nosotros también exhortamos a la municipalidad, a Mapica, que conjuntamente se pongan de acuerdo, porque primeramente tienen que cambiar el desagüe para que se puedan ejecutar las pistas de ahora. Este es de años, señorita. Estas pistas están deterioradas de años, nunca se han sido cambiadas y también el desagüe también es de años, no solamente es de ahora. Por eso, eso exhorta a la municipalidad que nos tomen en cuenta, porque como usted ve, otras pistas de otros lados de San Joaquín están bien hechas en nosotros. Inclusive, hasta cuando tomamos una moto, un taxi, no quieren venir. ¿Por qué? Porque sus carros mismos se les malogra y no quieren hacer quizás la movilidad.